¿Qué tal Azules? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Azul Hasta la Muerte Como lo estarán viendo en el título, Luis Romo habla mal de Cruz Azul Sin más que decir, quédate en este video Solo para comentarte que está en sorteo una jersey de Cruz Azul Pero para vida de participar tienes que estar suscrito y activar la campanita Así que comencemos Me dejó a Monterrey y es lo más importante Cruz Azul ya está en el pasado, lo disfruté mucho Pero hoy me dejo a Monterrey y es lo más importante Cruz Azul ya está en el pasado, lo disfruté mucho Me dejó a Monterrey y es lo más importante Cruz Azul ya está en el pasado, lo disfruté mucho Pero hoy me dejo a Monterrey y es lo más importante Cruz Azul ya está en el pasado, lo disfruté mucho Me dejó a Monterrey y es lo más importante Cruz Azul ya está en el pasado, lo disfruté mucho Pero hoy me dejo a Monterrey y es lo más importante, Cruz Azul ya está en el pasado, lo disfruté mucho, pero hoy me dejo a Monterrey. Y es lo más importante, Cruz Azul ya está en el pasado, lo disfruté mucho, me dejo a Monterrey y es lo más importante, Cruz Azul ya está en el pasado, lo disfruté mucho, pero hoy me dejo a Monterrey. Y es lo más importante, Cruz Azul ya está en el pasado, lo disfruté mucho, me dejo a Monterrey. Y es lo más importante, Cruz Azul ya está en el pasado, lo disfruté mucho, pero hoy me dejo a Monterrey y es lo más importante, Cruz Azul ya está en el pasado, lo disfruté mucho. Gracias. 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 Gracias.